Bueno, aquí tenemos a la mujer en meta con nosotros, Daris Estrella, para orientarnos con relación al papel que debe jugar la mujer en la política. Así es, que lo estoy viviendo en carne propia, porque ustedes saben que yo después de 32 años, como financiera, decidí dar el paso y participar, y estoy como candidata a senadora por San José de Ocoa. Así es. Así que, o sea, mira, nosotros según el censo del año pasado, somos el 50.5% de la población. Cuando digo somos las mujeres. Y según el padrón electoral, somos más del 51%. O sea que, con nosotros las mujeres solamente, a cualquiera se va en primera vuelta, si pudiera ser eso. Sin embargo, la participación de nosotras en la política es bajísima. En el Senado, por ejemplo, hay cuatro mujeres de 32, que representan un 12.5%. En la Cámara de Diputados apenas hay 48 diputadas de 190, que es un 25%, hay un poquito mejor. En febrero de este año, en las elecciones, apenas quedaron 16 alcaldesas electas, de 158, que son un 10%, un 10.13. O sea, que ni con las cuotas establecidas. No, porque la cuota es para participar, no quiere decir que te vayan a elegir. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que tener más participación, porque como dije, somos la mitad de la población, pero también en una democracia tiene todo el mundo que estar representado. Yo decidí dar ese paso porque dije, no me voy a quejar y voy a entrar y que no actuar. Exacto. Pero, por ejemplo, mira, el Foro Económico Mundial también, que todos ustedes saben, esa institución, todos los años publica un reporte que se llama La Brecha de Género a nivel mundial, cubre 146 países. Nosotros quedamos en el lugar 81 de 146. Y ellos tienen cuatro ámbitos, que es educación, salud, economía y política. En educación no hay brecha, básicamente los hombres y mujeres se gradúan, o sea, tienen las mismas oportunidades. En salud hay una brecha de un 2%. En la economía, y eso abarca de que a nosotras nos pagan menos por hacer un mismo trabajo y con la misma preparación o mejor, hay una brecha de un 30%. Y en política tenemos una brecha de un 86%. O sea, que señores, hay que cerrarla. ¿Cuáles son los desafíos que uno enfrenta? Pero, perdón, antes de que tú entres en los desafíos, ¿cómo tú valoras que una senadora como Farideh Raful haya sido repudiada por su propio partido? Mira, la forma en que lo hicieron a mí me pareció de verdad demasiado injusto. Porque si eso se lo hace a su propio partido, yo me sentí que me lo hicieron a mí, porque, o sea, se lo hicieron a una mujer. Y tú puedes decir, bueno, no nos conviene tener a un candidato, ya sea hombre o mujer, pero hay formas y hay formas. O sea, de la manera en que lo hicieron, en mi humilde opinión, me pareció demasiado... Grosero. Grosero. Iba a decir una palabra más fea, pero estamos en la división nacional. A ella no le pareció porque ella anda bien enganchada con lo que le hicieron. Y, sí, ya ella sabrá por qué lo hace, pero a mí me pareció que en la forma en que lo hizo no me pareció adecuada. Pero, ¿cuáles son algunos de los desafíos que uno enfrenta? Mira, el tema del financiamiento, por ejemplo, que es un tema, señores, las campañas políticas salen por un ojo y la mitad del otro. Sí, pero eso afecta igual a hombres y a mujeres. Bueno, no, porque el hombre consigue financiamiento mucho más fácil. A la mujer no se le da el mismo financiamiento. Tú puedes hacer una entrevista y los reto a ustedes a que inviten... Para los fines políticos, Dario. Claro que sí. Para los fines políticos, de acuerdo con el posicionamiento electoral, o sea... No, no, yo los reto a ustedes... Sí, pero perdóname, perdóname. Sí. Una mujer política, candidata a una posición cuyas encuestas le marquen un buen posicionamiento tiene más acceso a un financiamiento que un hombre político a la misma posición cuyas encuestas le den un posicionamiento para abajo. Yo los reto a ustedes. Por eso tú mencionabas anteriormente la parte que tiene que ver con lo de la cuota y lo de resultados, o sea, no es que no participen en el proceso electoral, sino que finalmente no ganan. Pero claro, es que hay barreras sistémicas que te la ponen. Es más, yo no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí, porque así uso un ejemplo vivo. O sea, yo soy de las que se atrevió a dar ese paso. Hay muchas que no se atreven porque, bueno, te la ponen en China. Pero una vez que tú tienes ese coraje y ese atrevimiento de lanzarte, te quieren aplastar. O sea, a mí me han hecho de todo, señores. ¿Dentro de su partido o fuera? O ambas son positivas. Fuera, en el medio y por todos lados, y por todos lados. Tú sufres violencia política. Por ejemplo, en estos momentos a mí me están destruyendo mis vallas. La alcaldía, no sé quién me está destruyendo las vallas para que luego no digan que estoy acusando a una persona, pero la alcaldía de San José de Ocoa decidió desmontar todos mis afiches del pueblo porque supuestamente hay una resolución, pero esa resolución solamente aplica para mis afiches porque luego quitaron los míos y pusieron los del presidente y los candidatos a senador por el PRM. Entonces, ¿quitaron los afiches suyos, Dari, porque usted es mujer o quitaron los afiches suyos porque tal vez hay una competencia político-electoral? No, yo no digo que es por ser mujer. Quitaron los afiches porque yo soy de la oposición. Exacto. Yo no dije en ningún momento que esto era violencia de género, dije violencia política para que no vengan a poner... No, no, lo que pasa es que como el tema es lo de la participación de la mujer. Sí, no, pero eso lo que... Yo siempre insisto mucho con eso, Dari, discúlpame que te interrumpa. Es porque siempre veo que las mujeres donde han decidido participar son mayoría, donde han decidido participar. Donde no han decidido participar o participan con más pasividad, pues entonces son minoría. No, pero aquí decidimos participar. Cuando participan, cuando participan, se constituyen en mayoría. Sí, pero escúzame, Esteban, tú no estás viendo todas las trabas que te ponen. Por ejemplo, te hablé de que me quitan las vallas, te hablé de que me quitan los afiches y eso es... Sí, pero no es por tu condición de mujer, es por tu condición de que estás en un partido de oposición y el gobierno está avasallando a la oposición. Eso es así, pero también como mujer no te dan, o sea, yo veo, por ejemplo, que en muchos partidos ponen esto a las vicealcaldesas, todas mujeres. Para llenar como esa cuota, pero sabía... Y vicepresidenta. Y la vicepresidenta. Y la vicepresidenta también. Entonces, tenemos que ayudar a la mujer, una vez que entre, a apoyarla, porque es muy fácil decir, sí, entra. ¿Y no será que la mujer no está motivada? ¿Puede ser? ¿O es solo un elemento? Esa es la narrativa. No le pregunto, Daris, querida. Esa es la narrativa que nos quieren vender, de que no, la mujer no participa. Lo mismo en el sector privado. A mí me decían a veces, cuando yo decía, pero es que en ese consejo directivo solamente hay hombres. Ay, es que no encontramos mujeres. Y yo le decía, a mí nadie me ha preguntado. A mí nadie me ha preguntado. Y yo estoy más que capaz... Claro. Que no la toman en cuenta. Claro. Entonces, cuando digo que, óyeme, que te la ponen en China, que te quieren aplastar, que te quieren invisibilizar, eso no es que yo lo oigo o que me lo dicen, es que lo estoy viviendo yo en carne propia. Ahora, yo, porque por algo me dicen la dama de hierro, yo no me dejo invisibilizar. Yo no me dejo... Las estadísticas oficiales indican que en el ámbito privado, en el mercado laboral privado formal, los hombres son mayoría, 55 a 45 más o menos en el ámbito privado, y los hombres tienen un salario cotizable un poco más alto que el salario cotizable de las mujeres en el sector privado. Sin embargo, en el sector público, donde hay un tercio de los empleados formales, 750 mil empleados, las mujeres son mayoría en cantidad y tienen un salario cotizable más alto que el de los hombres. Bueno, dime cuántas ministras hay aquí mujeres. Pero eso ya... No, 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 es que podemos discutir el día entero. Pero yo te digo, las mujeres estamos abajo y en el medio. Eso es cierto, pero el gobierno no está obligado a nombrar una cuota de ministerios, si son 22 ministerios, porque entonces yo le pregunto a usted, dígame cuántas gobernadoras hay en el país. No estamos, espérate, no estamos obligados a hacer eso. O sea, al final es un acto de decisión administrativa. No estamos obligados a poner ministras. Sin embargo, ¿por qué siempre? Las únicas dos ministras que tenemos es mujer y cultura. Y eso porque yo estoy segura que a la mujer no le van a poner un hombre. Pero, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, una mujer en finanzas? ¿Por qué no tenemos una mujer en otros ministerios que tienen peso? Y mujeres hay. Mujeres y con capacidad. Porque yo te voy a decir una cosa... Para eso habría que echarle la culpa a un presidente en particular. Seben, yo me echo con cualquiera para estar en un ministerio como ministra. Entonces, no me diga a mí que no es que están obligados, es que no la toman en cuenta. Bueno, hasta por el tema de que salimos embarazadas, nos discriminan. Claro, el tema de las gobernadoras, que con eso Luis Abinader nos engañó a todas, diciendo que iba a tener un gobierno más equitativo y no sé cuánto. Y dijo, bueno, vamos a poner las gobernadoras. ¿Cuál es el rol de una gobernadora? ¿Ejecutar las políticas del gobierno central y no su población? O sea, representar al presidente. Pero es una decisión administrativa particular. No es que el sistema político discrimina a la mujer. Bueno, yo estoy en desacuerdo contigo. Le está dando una participación tal que hasta le está dando una cuota. Respeto tu opinión, pero estoy en desacuerdo contigo. Yo sí pienso que la mujer es discriminada en todas las áreas. Todavía nos falta mucho. Sistémicas que no te permiten hacer eso. Ahora, el hecho de ser mujer no significa que merecemos las cosas. Hay que mostrar competencias. No, señores, claro. Yo no estoy diciendo que nos hagan un favor, porque esa es otra narrativa. Que la gente, ah, no, esta se cree que porque es mujer. No, es que yo no estoy pidiendo que me haga un favor. Yo estoy diciendo que cuando tú tienes la misma preparación, Rosa, y tú haces el mismo trabajo, al hombre le pagan más. Darí, eso es relativamente discutible. No es relativamente discutible. Vea los números, mi amigo. Las mujeres le pagan más por el mismo trabajo, eso es indiscutible. ¿Cómo se explica que las mujeres, aún teniendo más responsabilidades, aún teniendo que parir, aún teniendo que atender la casa, aún teniendo que fregar y trapear, son mayoría, por mucho en las universidades que los hombres? ¿Cómo se explica? Te estás respondiendo tú mismo, porque somos, estamos estudiando más y preparándonos más. Sin embargo, cuando tú vas, cuando tú vas... No, pero quiere decir que están participando. Las mujeres son mayoría... En la educación, yo te dije que en la educación no había brecha. Porque están participando. Mi amor, pero de la universidad a ir a tener un empleo, donde tú mismo lo acabas de decir, oye, la mujer que friega, trapea, ah, porque los hombres no pueden hacer eso, porque a ellos se les cae un pedazo seguro. Pero de eso es que con todas esas trabas, aún así, ellas decidieron participar y son mayoría. En la educación, pero vete a las empresas a ver... Y además, cuando tú tienes posiciones junior, hay usualmente igual número de hombres y mujeres. A medida que tú vas avanzando, y ya la mujer tiene que dar a luz, y tiene más carga, porque la mujer, déjame decirte, por si tú no lo sabías, que hace cuatro veces más el trabajo que el hombre, el trabajo no remunerado. porque aquí se cree que la mujer tiene que trabajar pero también llega a la casa y tiene que vergar con los hijos y la tarea y el perro son muchas barreras tenemos que irnos pero mira tenemos que volver a hablar de este tema porque hay demasiadas barreras que tú no estás viendo podemos tener un café tú y yo ahora como dijo ella se la echo a cualquiera a nuestra mujer meta la dama de hierro Daria Estrella en pantalla están los contactos para que ustedes ustedes saben que ella es como el combustible para seguir alentándonos a perseguir nuestras metas no tiene que ser solo en el área política en cualquier área que usted quiere emprender no importa que sea hombre o mujer ahí a través de las vías que están en pantalla pueden tener el acceso a ese combustible llamado la dama de hierro Daria Estrella nuestra mujer meta para que usted de paso firme es en busca de sus sueños